Si crees, verás, la gloria de Dios, si crees, verás, la gloria de Dios. Si crees, verás, la gloria de Dios, si crees, verás, la gloria de Dios. Marta y María estaban llorando, la muerte de su hermano, Jesús llegó, las consoló, dejaron, dejaron y amaron. Maestro querido, si hubieras venido, la sabiduría por favor. Esto fue hace cuatro días, y Jesús me respondió. Si crees, verás, la gloria de Dios. Si crees, verás, la gloria de Dios, si crees, verás, la gloria de Dios. Si crees, verás, la gloria de Dios, si crees, verás, la gloria de Dios. Muchísimas gracias. Querido hermano, hoy está tan triste, el saldo de desistir. La galera, Dios establece, viene el saldo de desistir. Y hacia allá, loco a mi lado, que hasta aquí el Señor te aturó No desanime, no entreguen su luz, yo he vencido, te dice Si crees que hay, la gloria de Dios 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 Y esa gloria está aquí en esta tarde Con aquel que siente esa presencia Levante su mano al cielo y dé la gloria Dé la gloria, dé la gloria Cristo vive para siempre Y a su nombre